Música Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad y nos complace saludar a nuestros televidentes, a nuestros acostumbrados televidentes y de manera especial a nuestro invitado con el cual queremos hoy tratar un tema que es de interés general, de interés universal y de manera particular para el caso de Buenaventura nuestro invitado está realizando una investigación que tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros. Nos complace saludar al profesor Carlos Aníbal Riascos Hurtado, él es profesor de catedrático en la Universidad del Pacífico, es ingeniero de sistemas y magíster en educación y dentro de esta labor que viene realizando en la Universidad del Pacífico ha adelantado una investigación relacionada con la gestión de los residuos que se derivan de los aparatos electrónicos y eléctricos. Esto tiene que ver entonces con los residuos sólidos de aparatos muy especiales que circulan en la vida cotidiana. Para hablar de ese tema, de qué está haciendo la sociedad con esos aparatos, de eso, cómo contamina, cómo contribuye a deteriorar el medio ambiente y la calidad de vida, pues hablamos entonces con nuestro invitado y para nosotros es un auténtico gusto tener la oportunidad de compartir con usted y con nuestros televidentes un tema sobre el cual hemos escuchado pero en realidad sabemos bien poco, profesor. Muchas gracias por la invitación, Gersaín. Y pues aquí atento para aportarle un poco a la comunidad de Buenaventura frente a lo que es este proceso, este tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, la investigación pues la conocemos porque recientemente la universidad ha tenido una jornada en que han socializado algunas investigaciones y pudimos conocer parte del trabajo que usted viene realizando, profesor, y desde ese momento nos comprometimos a ampliar la oportunidad de conocer más detalles sobre un trabajo tan interesante, lo que ocurre en Buenaventura, porque de esto se puede hacer y seguramente se ha hecho mucho en el mundo, en otras partes, en otras ciudades, pero en Buenaventura no es frecuente saber y conocer de alguien que se interese en conocer de estos temas. Entonces hablemos así de entrada, profesor. La investigación, ¿cómo se llama y un poco como el horizonte con el que usted inició la investigación? La investigación se llama análisis de incidencia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las instituciones educativas de la ciudad de Buenaventura. Así se llama el proyecto y viene enfocado en generar conciencia en la comunidad educativa inicialmente sobre los efectos nocivos que puede generar este tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como tú lo mencionabas, son residuos sólidos. En términos sencillos, la basura que producimos en nuestras viviendas y que tiene que ver incluso con aparatos como estos, con cámaras que inicialmente eran pequeñas, las que se compraban para grabar fiestas, los celulares que van perdiendo lo que se llama vigencia, que caen en la obsolescencia, hasta equipos de sonido y demás. ¿Cierto, profesor? ¿Todo eso cae o está incluido en la investigación que usted ha adelantado? Sí, inicialmente hablamos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos enfocados en lo que tú decías. Son dispositivos que son de común uso. Ya lo hablábamos, computadoras, impresoras, celulares, ese tipo de teléfonos, fax, todo tipo de cámaras y demás. Pero esto se amplía. Nosotros empezamos por esa línea, es una línea gris, que permite que nosotros empecemos a identificarlo dentro de las instituciones educativas, que era nuestro foco y es nuestro foco inicial. La investigación tiene su génesis. La génesis de esta investigación surgió hace unos seis años atrás, incluso ocho años atrás, donde pude, como docente del área de tecnología informática, identificar que estaba haciendo un mal uso de estos residuos. Es decir, se presentó un momento en que teníamos tantos residuos, computadoras específicamente e impresoras, que en un momento determinado lo llevamos a un lado del colegio. En esa época, la conciencia social y ambiental me decía que lo estaba haciendo mal. Entonces surgió una propuesta desde el área de tecnología informática de cómo hacer para poder generar una mejor gestión de esos residuos. Entonces, luego de muchos años, hice un trabajo con unos estudiantes en esa institución educativa donde me pertenecía en ese momento y sacamos un semillero de investigación. Trabajamos con un database. Ahí estuvimos trabajando ese tema y cuando me vinculo a la Universidad del Pacífico, sigue como esa dinámica de pensar ya a nivel universitario cómo poder ayudar. Entonces, la universidad se le presentó ese proyecto, nos pudo apoyar desde el año 2019-2020 y logramos sacar esta primera fase, porque son varias fases de esta investigación. Como te repito, la primera fase es análisis de incidencia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las instituciones educativas del Distrito de Buenaventura. Recordamos a nuestros televidentes, estábamos en Diálogos de Ciudad con el profesor Carlos Aníbal Riascos Hurtado. Él es profesor de cátedra en la Universidad del Pacífico y entonces en la universidad tiene carga en el programa de Ingeniería de Sistemas. Sí, señor, correcto. Es así. Y, profesor, este es un tema que, ya lo decíamos, ocurre acá en Buenaventura, pero puede ocurrir en cualquier parte del planeta. ¿Qué ocurre en las grandes ciudades del mundo con cientos, con millones de dispositivos? Pues bien, entonces esto tiene que ver con esa preocupación por la sociedad que ha llevado a lo que hoy nosotros conocemos como el cambio climático, ¿cierto? Sí, señor. Hablemos de manera muy general para nuestros televidentes ¿qué relación encuentra usted en esto del fenómeno del cambio climático con el tema que usted ha escogido como su investigación para que nos dé luces, digámoslo así, como sociedad frente a la sensibilidad que debemos tener por este tema de carácter global? Bueno, en el contexto mundial en el contexto mundial hoy tenemos un gran problema de contaminación ambiental. Las tecnologías de la información y las comunicaciones es el sector de mayor producción y desarrollo en el mundo desde hace más de dos décadas. Estamos hablando de que es una explosión mundial donde el consumismo nos ha llevado a estar utilizando diferentes dispositivos electrónicos. La industria, si usted recordará, cambió porque cuando en nuestra época, vamos a hablar de ese 30 años atrás, un televisor normalmente te duraba 10 años. Entonces, la industria pensaba en lo económico y no en lo ambiental y sigue pensando. Entonces, hay un cambio en la negociación y el paradigma de las industrias de tecnología. Entonces, se generó dos elementos. Una obsolescencia programada y una obsolescencia ya real y absoluta. ¿Verdad? Entonces, ¿la obsolescencia programada qué es? Es la manera en que la industria tecnológica hace ver tu dispositivo ya mal, caduco. Entonces, te genera una necesidad de comprar. Ejemplo, la industria en seis meses te produce tres modelos distintos de mayor avanzada que el que se creó el año anterior o la versión anterior. Entonces, cuando tú vas al mercado y ves que tu dispositivo aún funciona, cumple con todas las condiciones que la compraste, pero ves que hay uno, entonces, ahí ya hay una obsolescencia que está generando esa misma industria. Y la obsolescencia programada es cuando el dispositivo a un determinado tiempo te falla. Entonces, hay dos tipos de obsolescencia que nos están llevando al consumismo. Usted está en su casa y usted ve que su dispositivo hoy le funciona perfectamente, pero mañana ya se ve lento, se siente como algo que no está funcionando bien. Bien, internamente el dispositivo está haciendo ya su uso final. Entonces, eso te lleva a que vayas al mercado y compres otro que supuestamente te va. Entonces, ese es un ciclo que genera el consumismo. Ahora bien, en la medida en que nosotros como personas socialmente hablando compramos y compramos, ¿qué hacemos con ese dispositivo? A nivel del mundo, obviamente hay grandes cantidades de depósito de desechos de esos dispositivos electrónicos que ya su vida útil en teoría ha terminado. Pero realmente los países industrializados, ¿qué hacen? Recogen toda esa basura electrónica y lo llevan a los países tercermundistas. Esa es la realidad y lo pueden consultar en cualquier espacio. ¿Qué sucede con nosotros que somos países tercermundistas? Como no producimos tecnología, nosotros recibimos la tecnología que ellos ya no van a utilizar. Entonces, la remanufacturan y termina estando acá. Cuando ya está acá, nosotros no se la podemos devolver a ellos. Entonces, nos toca quedarnos con esa basura electrónica acá. Resulta que cuando nosotros no tenemos nada que hacer, la comunidad, hablamos de países africanos, ciudades de la India, hablamos de China, que en esa época y todavía se ve mucho en sectores marginales, allá llega esa basura. ¿Para qué? Para que sea utilizada o sea en un porcentaje mínimo retomado a la industria, reciclado y transformado nuevamente. Pero en ocasiones es mucho más lo que se pierde. ¿Y dónde va a parar? A las fuentes de agua, a los ríos, a los manglares. Y eso genera entonces una situación de contaminación. Los dispositivos electrónicos con lo que se produce, todos los químicos, eso va a las fuentes hídricas. Y eso genera casualmente la contaminación y por eso vemos enfermedades que antes no se veían. Y también estamos mirando de que el ciclo normal de todos los procesos naturales de la Tierra empieza a tener problemas. Entonces, es un problema que se genera desde la génesis del consumismo y llega a todo lo que son los escenarios casualmente que no se quisiera llegar. Hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de las empresas, hay unas leyes que lo regulan, pero pues, bueno, esa es otra historia que podemos hablar ahora. Como individuos nos vemos pequeños, definitivamente como una arena en la playa, ¿cierto? Sí. Y que no tendríamos la solución, pero parece ser que definitivamente parte de la tarea es lograr que la sociedad se informe y que poco a poco se vaya haciendo esa sumatoria de inquietudes individuales hasta que se vuelva un problema común, ¿cierto? Hasta que la solución o el clamor de la solución surja también desde las bases y por eso estamos en un programa como estos, haciendo el esfuerzo de ayudar a generar información sobre ese tema que es tan importante, profesor. A usted muchas gracias. Entonces, volvemos ya para conocer los detalles de esa investigación acá en Buenaventura. ¿Cómo sucede ese tema en Buenaventura? ¿Qué es lo que nos arroja la investigación, profesor? Bien, yo quiero contextualizar un poco viniendo a nosotros desde casualmente el por qué debemos de hacer o hacemos este trabajo. ¿Vieron? Los gobiernos se reunieron hace más de 10 años y dijeron que casualmente en ese sentido de la contaminación y todo lo que era la sustentabilidad del planeta se debía de tener unos objetivos, esos se llamaron objetivos desarrollos sostenibles y uno de esos objetivos es casualmente el medio ambiente, el medio ambiental, pero también está el educativo, entonces, se relaciona. También hay otro elemento importante dentro de esto y lo justifica mucho, es cómo puede ser sustentable el planeta, entonces, cómo ponemos esos residuos de aparatos y los transformamos para que la industria no siga socavando recursos naturales. Entonces, listo, eso se genera a nivel mundial, Colombia hace lo propio, acoge los objetivos de desarrollo sostenible y empieza a generar condiciones para que eso suceda de manera real en el país. A partir de allí aparece entonces en el 2013, aparece la ley 1672, que es la ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esa ley que nos dice en el país, en Colombia, acogemos todas las normatividades internacionales, incluso el mismo concepto de la Unión Europea que establece cuáles son las condiciones de lo que es un aparato eléctrico y electrónico. A partir de allí establece cuatro líneas o muchas líneas, voy a mencionar cuatro. El Estado, la sociedad, el comercio, o sea, la industria y la educación, la escuela. ¿Qué pasa con el Estado? Debe regular a través de la 1672 de 2013, cómo es la relación entre el fabricante, comerciante y el usuario final. Y también, ¿cuáles deben ser sus responsabilidades? Pero también, ¿cuál es la responsabilidad frente a retomar esos residuos y darle una gestión adecuada a esos residuos? Pero también, ¿cómo hacer la formación y que haya una sensibilidad de la comunidad frente a eso? Esa es una ley que está allí desde 2013. ¿Qué sucede? Nosotros empezamos a generar esas condiciones del proyecto porque consideramos que en Buenaventura tenemos fuentes de agua, obviamente, mar, ríos y tenemos también nuestro manglar. Si usted, como nativo, como turista, va a algunos lugares, se va a encontrar distintos dispositivos electrónicos almacenados en algún lugar en nuestras playas o en algún río que tengamos. Entonces, desde allí. Pero al interior de la ciudad tenemos también grandes focos y uno de los grandes focos son las instituciones educativas. Por eso empezamos por allí. Las instituciones educativas tienen una responsabilidad tremenda frente a esto y es que, además de saber gestionar como institución educativa esos residuos, pues también orientar a los estudiantes para que desde la escuela y vaya a la casa y se convierta en un elemento social, ¿cómo se pueden hacer gestiones de esto? Es decir, orientarlo de cómo y a dónde debe llevar ese dispositivo y quitarnos muchas situaciones culturales que nos dicen, como por ejemplo, que las baterías, las pilas, se pueden tirar alrededor de la casa para que podamos orientar animales como serpientes y demás. Eso genera contaminación. Entonces, allá hay un elemento social cultural que hemos de ir cambiando. Entonces, frente a eso, sí, nace la propuesta del análisis de incidencia en las instituciones educativas pues para poder desde allí empezar a formar a nuestros estudiantes, nuestros futuros ciudadanos. Muchos son los aspectos del tema que usted ha mencionado, profesor, y que resultan definitivamente interesantes. El tema es muy necesario abordarlo, pero quedémonos con la última parte de su intervención pues por lo popular que es el asunto de las pilas. Usted entonces clasifica las pilas que usamos en radios, en juguetes, porque ahora la juguetería tiene una alta demanda pues en pilas. Estos son residuos electrónicos y son de alta incidencia. Sí, las baterías o las llamadas pilas tienen en su componente muchos elementos químicos de alta contaminación y que pueden generar dificultades en la salud. Nos dicen que una sola pila bastaría para contaminar una cantidad muy grande de agua. ¿Eso es cierto? Sí, señor. La verdad es que los estudios hablan de plomo, hablan de otro tipo de minerales peligrosos que están allí presentes en esas baterías. Una batería puede una alberca nosotros damos pila con no sé 50 litros de agua puede ser contaminada. Entonces nosotros los ubicamos alrededor de las casas o tiramos hacia atrás porque esa es la costumbre también que tenemos de tirar las cosas hacia atrás y atrás que tenemos tenemos las fuentes hídricas entonces de ahí para abajo todos nos vamos a contaminar. La Bahía de Buenaventura tiene muchos residuos de aparte electrónicos ahí en su interior ¿por qué? Porque muchas de las viviendas están cercanas y lo que hacemos es de pronto depositarlas en el agua en el mar o en el río. Entonces la idea es casualmente esa que desde la escuela empecemos a gestionar un nuevo pensamiento que permita darle una ruta porque eso es lo que voy a explicarle ahora ¿cuál es la ruta que debe seguirse para que podamos tener un ambiente más sano libre de esa contaminación de los residuos de aparato y eléctrico? Claro esa es la pregunta el estudio se llama incidencia ¿cierto? y entonces incidencia de los aparatos electrónicos de los residuos electrónicos y eléctricos y entonces este estudio esta investigación que realizan ustedes en la Universidad del Pacífico termina dando luces acerca de qué se puede hacer en buena ventura correcto un detalle antes de seguir adelante profesor es preguntarle bueno decimos usted dirige la investigación alguien más acompaña esta investigación quién es de la universidad cómo es eso antes de continuar con los contenidos por supuesto la Dirección General de Investigaciones de la Universidad del Pacífico es nuestro aliado en la cabeza del doctor Lagoberto Riascos pero sabemos que el doctor Arling que está a la cabeza de la universidad pues obviamente genera todas las condiciones para que nosotros podamos trabajar en esa misma línea en el programa de ingeniería de sistemas está un equipo de trabajo de investigadores quien coordina el proyecto es Juan Carlos Morcillo yo hago parte del elemento operativo el equipo operativo y el desarrollo de toda esta investigación y tenemos aliados externos dos egresadas de sociología de la Universidad del Pacífico todo es personal de la universidad que nos ayudó con el componente social etnográfico y de la universidad de ingeniería seis estudiantes entonces tenemos a Pablo tenemos a Aynara tenemos a Frasney tenemos a a Delcy tenemos a a Tatiana y otros dos estudiantes que hicieron otro trabajo Francisco que hicieron un trabajo muy importante entonces semillero de investigación vamos allí son estudiantes que a partir de esta investigación hicieron un proyecto de grado los coordinadores de la investigación Juan Carlos Morcillo y quien le habla Carlos Sanimar Riascos desde el programa ingeniería el ingeniero Lucio que era el director del programa y el compañero el director de investigaciones Dagoberto y obviamente esa es la línea vale dos aspectos más sobre este asunto los resultados de la investigación que ocurre con una investigación en este caso en particular ya se tienen los resultados y que ocurre con esa información profesor bueno vamos con los resultados primero encontramos que en las instituciones educativas del distrito de Buenaventura de parte de muchos directivos no conocían el término o si lo conocían no tenían como tú decías al inicio claridades frente a la situación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entonces allí hay que hacer un trabajo importante para poder que ellos digamos entiendan la dinámica de esto y poder y que ellos aporten y ayuden para solucionar esta problemática lo otro encontramos que obviamente entre los proyectos ambientales escolares los PRAE no está integrado no hay integración de esta temática allí se hace otro tipo de actividades otro tipo de trabajos pero no se tiene en cuenta este tipo de residuos de aparatos electrónicos que son sólidos y que están allí presentes otro hallazgo dentro de la investigación es que nosotros pudimos detectar que al interior de las 20 instituciones que nosotros pudimos trabajar a nivel del distrito de Buenaventura en su zona urbana aclarar eso la investigación en este punto se enmarca en las instituciones educativas urbanas del sector urbano entonces como una única la zona 1 y la zona 2 entonces a partir de allí nosotros pudimos detectar que hay cerca de 8 toneladas de residuos de aparatos electrónicos al interior de las instituciones educativas otro elemento pues como no se sabía o no se sabe cómo porque es que los retores tienen una gran problemática hoy y es que cuando ingresa un bien que es del Estado son educaciones públicas pues para poder darle de baja y hacerle sí, darle de baja y darle una gestión tiene que cumplir con unos compromisos y unos requerimientos para que luego los organismos de control no tengan problemas ellos con esa situación entonces allí hay un una talanquera ahí hay un problema porque el rector quiere hacer disposición final pero no puede porque en ocasiones luego de unos años le requieren esos dispositivos entonces no se ha dado de baja hay que hacer un proceso administrativo para que eso funcione bueno seguimos con los hallazgos pudimos encontrar dentro de todo esto que es de pronto la investigación que nosotros desafortunadamente por omisión estamos contaminando nuestro ambiente nuestro entorno escolar entonces a partir de allí tenemos que hacer la ruta que ya más adelante le había mencionado bien recordamos una vez más a nuestros televidentes de diálogos de ciudad hablamos hoy de la contaminación que se genera en Buenaventura por el uso de los aparatos electrónicos y sobre este tema nos acompaña el profesor Carlos Aníbal Riascos Hurtado quien es profesor de hora cátedra en la universidad del pacífico magíster en educación y es ingeniero de sistemas así que tiene pues toda la formación y toda la competencia para abordar este tema y estamos hablando acerca de los efectos de este asunto pues en la vida cotidiana pero también de los resultados obtenidos en su investigación y profesor son muchos los aspectos decía yo interesantes del asunto pero uno de ellos es le preguntaba ¿dónde se publican los resultados de esta información? ¿cómo la sociedad no solamente los académicos sino la sociedad se entera de esta información? bueno de la producida por ustedes correcto entonces la universidad tiene todo todos los productos fueron 20 informes digamos personalizados para cada una de las instituciones educativas tenemos el resultado de la investigación hecha a la universidad del pacífico tenemos un artículo de revista entonces esos productos están en la universidad ahora viene la la etapa en la cual se publique por alguno de los medios por alguno de los de los de los sellos literarios que la universidad pueda manejar y que yo pueda ubicar entonces estamos en el proceso de publicación pero por lo pronto es ubicar todo este informe particularizado por instituciones educativas incluirlo al PRAE al proyecto ambiental educativo escolar que permita que se integre a las mallas curriculares y allí se lleve a conocimiento ahí tendríamos nosotros una gran ganancia de cómo se conoce cómo va a ser la gestión de estos productos a ver retomamos en la investigación que ustedes han hecho se las devuelven digámoslo así o les hacen parte de la información se las entregan a las instituciones que participaron para que ellos sepan qué hallaron ustedes sobre el asunto en su respectiva institución sí señor esa es una ayuda pero hasta ahora además de las respectivas instituciones y la universidad la sociedad en su conjunto todavía no tiene ampliamente buen detalle esta información no la tiene porque no ha sido el objeto inicialmente pero ya lo mencionas tú es un proceso nosotros estamos en este momento en otra línea son varias fases ahora estamos en la fase del comercio entre Pueblo Nuevo y el centro la zona céntrica de la ciudad y dos barrios modelos o sea dos barrios que van a ser como los pioneros en esa en esta investigación porque lo que se quiere es esto que luego de que ya tenemos la institución educativa tenemos el comercio y tenemos dos barrios entonces ya sabemos en promedio cuál sería el volumen porque el volumen de los residuos de aparatos electrónicos porque no podemos quedar solamente en el en el en el escribir el artículo surge la necesidad de que aparezca una entidad en el distrito que permita recoger esos residuos hacerle la gestión adecuada y darle una expresión fina claro es decir la investigación inevitablemente de manera natural termina motivando la necesidad de unas conclusiones cierto unas conclusiones que se concluye y el surgimiento de unas propuestas así sea preliminares que se puede hacer cuando tenemos un problema en general en la vida no solamente decimos pues de qué se va a morir el paciente sino cómo podría haberse evitado o en el futuro cómo se puede evitar que se mueran otros pacientes cierto perfecto igual aquí el problema de la contaminación está pero entonces qué podría hacerse es eso sí esa es una etapa es una etapa muy interesante profesor nosotros estamos llegando al final del programa como usted se puede dar cuenta el tema es extenso pero intenso no nos aburre al menos a los que tenemos un grado mínimo de sensibilidad sobre estos asuntos una última pregunta pues antes de que usted se pueda despedir profesor en general más allá de las instituciones de la universidad del pacífico que pues obviamente está directamente involucrada con el tema ¿quiénes o qué instituciones se han interesado en esta investigación que usted está haciendo que usted sienta que hubo como un interés muy formal? bueno inicialmente como investigadores sabemos que hay muchos entes que deben tener relación con esto la dirección técnica ambiental fue una de las primeras entidades del distrito de la alcaldía de Buenaventura que nos acercamos y logramos tener de ellos como ese apoyo sí fue muy importante para nosotros recibir de ellos como esa intencionalidad de apoyar este proceso el establecimiento también público ambiental le presentamos la propuesta ellos en ese momento no tenían claro o no tenían la posibilidad de apoyar pero de interés han participado de todos estos procesos recuerdo que el pasado año 2022 en septiembre se hizo un evento donde se recogieron muchas partes electrónicas pero bueno la idea es que de esas organizaciones que son las encargadas en el distrito de velar por el tema ambiental se ha visto esa disposición por el trabajo se ha visto ese interés entonces muy complacidos y muy contentos porque ellos de alguna manera se han vinculado a este proceso profesor ya decíamos el tema se nos ha agotado para nosotros ha sido un gusto y esperamos poder conocer más detalles acerca del desarrollo que lleve este resultado esta investigación y de qué manera se puede aplicar cualquier propuesta de solución o propuestas de solución para nosotros será siempre un gran gusto pues tener la oportunidad de tocar este tipo de temas gracias por la invitación gracias por tenerme en este espacio quedan muchos detalles por aclarar por explicar decirle a la comunidad de Buenaventura en especial a la comunidad educativa que esta es una gran oportunidad para que podamos desde la escuela hacer una una incidencia en nuestro ambiente y poder mejorar las condiciones medioambientales que tenemos y apoyar a estos objetivos de desarrollo sostenible a ti muchas gracias a la universidad eterno agradecimiento por su apoyo y por lo que estamos haciendo porque seguimos trabajando desde el programa de ingeniería de sistemas y de verdad dispuestos a apoyar todas estas labores pues profesor en la medida en que se dé la disposición de parte de los rectores de las instituciones en las que ustedes han desarrollado la investigación podríamos llevar al detalle parte de lo que se ha tratado acá pero llevarlo al detalle y contribuir a sensibilizar y aprender más porque seguro que ustedes y los docentes que han participado en este proceso el personal que ha participado en este proceso tendrá muchas cosas que aportarnos así que la invitación queda abierta y ya miraríamos como podemos agradecerte nuevamente y estaré pendiente a apoyar esa labor vale a nuestros televidentes igual les agradecemos por habernos acompañado y esperamos que este tema haya sido de su interés y que pueda contribuir a hacer pues de manera cierta y concreta un camino una posibilidad de solución y de hacer más amable y mejor la vida de cada uno de nosotros a ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa Música 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 Música